¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos en León, en un río de montaña. El amigo Miquel Iglesias me dio el dato, así que no lo voy a comentar, no me dejó nada si lo dijera o no. Da lo mismo. Lo busqué... hay una aplicación muy parecida a My Fitching Maps, pero de Castilla y León, y con eso yo tengo cachado el tramo y todo. Vine con mi señora, así que vamos a pescar unas dos horas como para entrenar. Pescar en un lugar diferente. Mi perrito es el que está arreglando, a ver. ¡Hola perrosos! Me voy a meter por acá. A ver, mejor por acá. Dejala que no me saque la chucha. Voy a dejar las cañas ahí. Ya está. Pensaba entrar por otro puente, pero cuando llegué acá al pueblo, en el otro puente había un pescador, no sé si yéndose o llegando. Y para no molestar, me vine para acá. Estoy en plena... bueno, no sé si un pueblo o una ciudad. Estoy cagado, calor. Estoy badeando sin waders. Aquí podría haber una trucha, pero bueno. Voy a preparar el equipo. Acá en León se puede tener solo una caña armada, así que voy a armar una en acción de pesca, y vamos a ver cómo nos va. Hace un poco de aire, como dicen acá en España, o viento. Quería aprovechar el momento para agradecer a todos los que me ayudaron a llegar acá, y bueno, a los que me dieron consejo. Tengo dos licencias ahora, la interautonómica y la de Galicia y León. La de Galicia y León es gratuita. La interautonómica se paga, porque sirve para pescar no solamente en Asturias y León, sino que en otros lados. Así que podríamos decir que estamos con todas las de la ley. Vamos a probar acá. Estoy con dos ninfas. Como les decía, hay una caña que tengo desarmada. Partí con ninfas de pelo. A ver si me va bien. No sé cómo estará la presión de pesca acá. Estoy con ninfas bastante livianas. 2.5 y 2.3. Y contarles que, bueno, no sé cuándo van a ver este vídeo, pero estoy denotado en tres campeonatos este año. Cuatro, porque ya tuve uno. Voy a participar en el nacional como galleta. Eso quiere decir que estoy ocupando plaza para rellenar si es que alguien falta. Este año no voy a poder participar, pero si el próximo año me va bien en el autonómico, sí voy a poder. Después voy a participar en el absoluto, en el autonómico absolutos, Mosca. Y finalmente el último campeonato que me toca es el de Maxia Tour River Cups. Yo creo que ese es como el más... que a mí me tiene más nervioso, por decirlo de alguna manera, o el más desafiante para mí, porque el año pasado hice muy mal puntaje. Entonces mi idea de este año ya es, con todo lo que he aprendido, por lo menos subir unos cinco puestos. En ese campeonato, en el Tour River Cups, participan muy buenos pescadores. Bueno, los mejores de España, para empezar campeones mundiales también. Entonces es difícil. Vienen de varios lados, incluso de Portugal. Subir cinco puestos, para mí sería un gran lobo. Vamos a ver cómo nos va. Me parece que voy muy liviano. Aunque aquí hay hasta bastante alga. Nunca he pescado en León, es mi primera vez, así que espero que no no irme zapatero. Me decía la persona Miguel Iglesias, que el río viene con mucha agua en esta época. Que él prefiere en esta época era pescar el órbigo, pero este es el que me quedaba más cerca de casa. Ahí toqué fondo, así que voy bien. Fondo. Bueno, estuve dos semanas parado sin salir a pescar, porque tuve visitas desde Chile. Estuvieron alojando en casa, así que bueno, un saludo. Ya emprendieron rumbo a pasear a otros lados. Espero no irme zapatero. Estuve mirando el río, desde la orilla. Hay unos lugares que tienen unas truchas gigantes. Más abajo, sí. Pero bueno, espero que acá arriba cojamos alguna trucha bonita. Lo que quería mencionar, frente a las cámaras, agradecer públicamente al amigo Alejandro Díaz, del Club de Pesca Río Piloña, su presidente. Él es el que me ha estado ayudando con el tema del campeonato nacional para poder participar. Y estoy muy contento de poder participar, aunque sea, como les digo, sin apuntar puntos. Obviamente voy a anotar todo, voy a sacarle fotos con el celular, porque eso me da... Primero me sirve para entrenar. Segundo, me sirve para ver pescar a los mejores. Y tercero, para ver cómo estoy. Y me da una oportunidad de seguir aprendiendo. Así que muchas gracias, Alejandro, presidente del Club de Pesca Río Piloña. Tenemos la primera, está herida. Seguramente por un pez, ya les voy a mostrar. Recordar a todos los amigos suscriptores del canal que acá en Castilla y León, la pesca es sin muerte siempre. Ahí salió el apero. La mosca tiene que ser de un anzuelo simple, sin muerte. Les voy a mostrar, es una trucha común, o fario. Y si se fijan, tiene una herida bien fea ahí. Pero lo bueno es que está sobreviviendo. Muchas gracias, amiga truchita. Los amigos de Castilla y León no me dejan que me vaya Zapatero tampoco. Así que gracias a todos los amigos de España por compartir sus ríos y cuidarlos. No se los mostré, voy a mostrar. La mosca con que la pesqué es esta. Se hace con Flywright y CBC. Voy a dejar un link en la descripción del video para que la puedan hacer con bola 2.5 en el suelo pequeño. Vamos a seguir, no creo que me he pegado mucho rato, que es una de las cosas que tengo que ensayar. Vamos a cambiar moscas. Esta la voy a subir y ya voy a poner una mosca un poco más grande. Acá está muy profundo y estoy tardando mucho en profundizar. Además un poco más allá se ajusta todo el canal y por lo tanto además aumenta la velocidad del agua. Entonces esas dos cosas sumadas me afectan la deriva, por lo tanto tengo que ajustarme. Entonces se sube por la que tuve el pique y abajo voy a poner una más oscura. Variación de cola de Faisal. Aprovecho de comentarles que este invento que hice, que le copié al amigo Iglesias de Flypesca, me han dado excelente. Excelente. Bola grande en suelo chico. No he mirado los insectos que hay en el río, cosa que debería hacer para hacerme una idea de los tamaños. Pero ante la duda más vale chico que grande. Bueno no les he mencionado pero el agua de acá es harto más helada que la del caudal y del trubia. A ver ahora. Ahora si. Primero parto por la orilla como les he contado en otras ocasiones. Me voy alejando pero la orilla para mi lo importante primero lanzar a la orilla es que es muy probable que por ahí pase. O esté relativamente cerca. Aquí el agua debe llegar hasta, ahí donde estoy lanzando hasta el pecho yo creo. Antes de mostrarles algo de acción de pesca comentarles que es muy bonito el camino que hay desde Asturias hasta acá. Se pasa por un puerto. Aquí a las montañas les dicen puerto. Entonces salimos todo bien porque nos están levantando las ninfas. Aquí está la otra. Hay mucha alga por estos lados así que hay que mantener la cabeza arriba. La otra. El pez no la de uno. Me la estoy llevando aquí para la orilla donde hay poca corriente. Está bonita che. Bien. Sí, muy bonita. Pescada de la boca. Me voy a mojar la mano. Quiero medir. Muchas gracias Truchita. Ahí se fue. Bueno. Bueno, esta mosca no la puedo mostrar. Tampoco está fabricada en el canal. Es un secreto de Nicolás Matamala. Voy a dejar un link acá en la descripción del video a su canal para que lo vean. Me pidió que no lo revelara. Me contó que es una mosca que él diseñó para aguas oscuras y aguas heladas. Y como esta agua la sentí muy helada, es agua de montaña. Necesitaba algo con algo pesado. Bueno, es lo que tenía. La puse y obtuve buenos resultados. Así que bueno, gracias Nico. Un saludo. Estamos entrenando. A ver si podemos dejar bien parados a Chile en los campeonatos. Hasta el momento no me he topado con casi todos los competidores en los campeonatos que he participado. O son españoles o portugueses. Bueno, aquí me enredé en el pasto. Hay mucho pasto. Pero prefiero correr el riesgo y atrapar la trucha que atrapé. Porque se ponen entre medio de las algas. Incluso a veces que se forman canales hay que tratar de pasar la ninfa por ahí. Fue lo que pasó ahí, pero bueno. Ahora enredé. Está hondo ahí para sacar la mosca. La mosca sí que vamos a tratar de tirar a ver si corta. Corto larga. Bien. Recuerden. No ocupar la caña para desenredar las moscas. Eso es para quebrar punteras. Y a pesar que los amigos de Draga, Leralta, tienen repuesto. Están en España. Es quedarse sin caña. Yo no tengo otra caña larga como esta. Y los campeonatos se acercan. Y no me gusta pedir cosas pescadas. Bueno, se salvó la mosca. Vamos a seguir pescando muy bonito. Lo otro que noté. Me van a disculpar los amigos asturianos. Pero ojalá que sirva para que se tome conciencia. Es que este río no huele. Pero el caudal en algunos sectores huele. El trubia en muchos sectores huele. El otro que huele también es el que estuve pescando. El pola. También huele. De aquí limpiecito. Por lo menos sin olor. No sé si estará limpio, 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 limpio. Pero sin olor. Vamos a ver. Casi en un río de nuevo. Uno pasa más para ver si le está al hermano. Y seguimos avanzando. Revisamos que las moscas estén sin algas. Y pues adelante. Qué tal el río bonito, bonito. O como dicen acá, guapo, guapo. Me voy a poner ahí en esa roca. Corté acá. Tuve buscándole las algas. Tuve una subida ahí que no la aproveché. Y bueno. En esos canales que se ven ahí de algas. Me enganché y no me quise meter. Porque hay veces que uno ve la cama de algas. Súper cerca de la superficie. Pero debajo está muy hondo. Y pisadita. Un día está. Si no veo fondo. No me arriesgo. Ya no tengo 20 años. Acá sebas. He visto dos. Igual voy a hacer el cambio. El arreglo del bajo de línea. Mientras observo. Hay un patito ahí. Y una de esas me cambio. A secas. Hasta que llegue allá. Tandem largo. Pero si el pato empieza ahí. Se río arriba. Estoy hasta el yaco. Parece que estoy en el patio de una casa. Ya. Me voy a sentar acá. Tengo la caña de ninfa partida en dos. Y. Estoy con Tandem largo. O sea. Una ninfa. Número 24 creo. Con una bola de dos milímetros. Y una emergente. Entonces primero voy a lanzar. Al agua. Aquí cerca del parche. De algas. Ya. Lo importante es que estoy salvando la deriva. No he visto ninguna trucha subir ahí. Estoy probando como afirma la mosca. La ninfa. Y la afirma bastante bien. El agua me llega a las rodillas. Y debe ser un poco más. Bueno amigos. Hasta aquí llegó la pesca. El agua. No voy a badear aquí. El agua me llega. Más arriba del pecho. En algunos sectores. Como lo sé. No me pregunten. Estoy bien mojado. Quería cruzar. Para ir a pescar ese sector. Pero. Ya. Ya se me fue la hora. No quiero dejar a mis señoras. Mis perritos. Esperando. Por una calentura. Me queda cerca. Así que puedo venir otro día. No hay problema. Bueno. Así que bueno. Ahora me voy despidiendo. Espero que este video log. Les haya gustado. Dar las gracias a mi madre. Y a mi familia. Y a todos los amigos. Que. Me han orientado. Aquí en España. Si te gustó este video. Dale un like. Compártelo con tus amigos. No olvides de suscribirte al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.